¿Qué tal? Soy Víctor Ponce para el debate desde el cuartel político. El tema de hoy, Felipe Calderón advierte que podría haber ya más de 100.000 muertos por COVID-19. Como acostumbra el exmandatario Felipe Calderón, se fue con todo contra el gobierno del presidente López Obrador. Lo acusó de que quieren ocultar el fracaso en el manejo de la pandemia del COVID-19, reduciendo aún más el número de pruebas. También advirtió que menos pruebas, menos casos oficiales y menos muertes por COVID-19. Como estimaciones de muertes por encima del promedio, podría haber ya más de 100.000 muertos no registrados. Sin duda, muy fuertes las publicaciones del expresidente Calderón, pero sustentadas sus comentarios replicando una presentación estadística del analista internacional de coronavirus, Tomás Pueyo. También el director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, hace referencia a este trabajo y pregunta ¿será que la disminución del ritmo de contagio en México que celebra el subsecretario López-Gatell tiene que ver con que están aplicando menos pruebas? A finales de abril en este espacio comentábamos que la OCD revelaba que México ocupaba el último lugar en aplicar pruebas de coronavirus, con apenas 2.2 por cada 1.000 habitantes, mientras que en Italia realizaban 18.2 pruebas por cada 1.000 habitantes en Canadá 12 y en Chile 4.8, todos inmensamente arriba de las que aplica México. Así que hay elementos para que vengan los cuestionamientos, como lo hace el expresidente Felipe Calderón, que hasta hoy es de los pocos opositores del gobierno federal. En lo que no hay ninguna duda es que con más de 27.000 decesos ya confirmados por coronavirus, ya es un fracaso el manejo de la pandemia. ¡Gracias!